¡Hola buenas! Hoy tenemos con nosotros la revisión rápida del Audi A1. Aquí tengo la llave, vamos a empezar. En la descripción os voy a dejar el enlace para que podáis ver el Audi A1 en profundidad con todos los equipamientos, precios acabados y demás. Esta es la versión de 2015, la versión remodelada en donde tenemos pilotos nuevos para golpes nuevos, pilotos traseros también remodelados. Este Audi A1 en concreto tenemos con el paquete exterior S-Line techo de cristal y el interior sería tal que así, es un interior muy sencillito con caja de cambios automática, asientos de cuero, vamos a cerrar un momento la puerta y en general bastante bien en calidades, no son plásticos duros en las zonas en las que tocamos, por ejemplo aquí sería de goma, aquí sería colchado, levones eléctricos, equipo de sonido, tomas de ventilación, esto ya os comento en el vídeo en profundidad pero esto sería un extra, el extra de poder pintar las tomas de ventilación, la pantalla que la podemos guardar mecánicamente, vamos a encenderlo un momento, tenemos encendido por botón, echamos el freno y lo encendemos en este modelo exactamente tenemos montado un motor 1.0 un motor tricilíndrico de 95 caballos que suena un poquito raro pero la verdad es que está muy bien insonorizado con respecto a otros coches, a otros modelos que he probado con los mismos motores parte central como os decía, la pantalla, tomas de ventilación, climatizador automático tenemos calefacción en los asientos, huecos varios tenemos cambio de marchas automático como os decía de siete velocidades aunque podemos ponerlo manual de cinco velocidades o seis velocidades dependiendo del motor, en cuanto metemos marcha atrás sensores de aparcamiento y luego tendríamos modo normal, modo sport y modo manual, podríamos cambiar o a través de la palanca o a través de las levas que tenemos en el volante y hacia atrás, nada, ya tendríamos rebosabrazos en esta ocasión tenemos con el techo de cristal, el techo que se puede abrir, que le da un toque de iluminación al interior del coche y la parte trasera se vería tal que así, en esta ocasión como os decía tenemos el sportback, el sportback es cinco puertas en vez de tres puertas y este sería el espacio en las plazas traseras, que sería tal que así, entre tres y cuatro dedos dependiendo de la posición la visión desde las plazas traseras con el techo y los asientos de cuero a pesar de ser un cuero bastante rígido no es un cuero incómodo de estos que sean un cuero muy duro, en la parte trasera cambia un poquito, muy poquito el paragolpes y los pilotos se remodelan un poquito el maletero es raro porque cuando lo abrimos los pilotos se van con el maletero, se van con el portón y nos aparecen otros pilotos pequeñitos y da como una estética como de un mini o algo así, los pilotos son por seguridad para que puedan seguir iluminando por la noche, el maletero lo tenemos con doble fondo, excepto si le tenemos el equipo de sonido Bose que tendríamos el amplificador en esa zona, hueco para ruedas de repuesto si quisiéramos el coche es pequeñito no es relativamente barato, el precio parte desde unos 17 mil euros más o menos precios sin promociones y sin descuentos pero más o menos estaría en torno a eso 17 18 mil euros es un coche no para todo el mundo, es un coche muy urbano, muy pequeño, muy manejable, consumos entre un 3.5 en carretera con este motor y un 6 y medio de consumo que me está haciendo en mixto, así que si queréis más información en la cajita de descripción os dejo el link en profundidad, como siempre os digo si le dais a me gusta, comentáis o compartís os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos, un saludo